Nos unimos, estamos todos, juntos somos uno. Nos unimos, estamos todos, juntos. Dos de infantería, uno de acá de la Unidad Regional y dos a disponer por la Jefatura de la Policía de la Provincia. En total somos 65 efectivos que estamos afectados al operativo interno, lo que tiene que ver netamente con el partido en sí. El jefe de la Comisaría Cuarta, Emanuel Ñañez, nos estará comentando el operativo que llevarán a cabo. Además, habrá 5 efectivos policiales en las inmediaciones del lugar. Hola, ¿qué tal? Buen mediodía para todos. Bienvenidos a Noticiero 1. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía, Martín. Buen mediodía para todos. Mucha información en este jueves. Lo que pasó, lo que está pasando y lo que está por venir. Ojos en alerta. Viene funcionando muy bien la palabra de Julieta Mariscal a cargo de la Coordinadora de Seguridad Vial y Comunitaria. Vamos a estar compartiendo su testimonio. Pesebre viviente del sagrado corazón de Jesús de la localidad de Carlos Pellegrini. Vamos a estar con la actuación de los más pequeños que llevaron a cabo este pesebre viviente. Informe que nos trae Cristian Ayrola. El deporte. Vamos a estar con los títulos deportivos. Lo más importante, seguimos hablando acerca de lo que se viene de la superfinal del próximo día domingo, entre otros tantos títulos, porque también en el transcurso de estos días se juega la final de reserva. Hablaremos de estos temas. Tras 12 años de gestión, Bongiovanni deja la presidencia comunal de la localidad de Piamonte. Vamos a estar con este informe que nos trae Iván José Manuel Figuera. Desde allí compartirá la palabra y realizará un balance Carlos Bongiovanni. Sergio Prisciagniu que palpita la final del domingo. Visitó los estudios de Radio Muy 94.5. El ex entrenador de Americano, el actual entrenador de Club Atlético, el Expreso, que dicho sea de paso este domingo se enfrenta, el Verdi Blanco y el Conjunto Polanco. Y estamos aquí con Luisina, que se nota que fin de semana largo, que arranca la caravana ya desde esta noche de día jueves. Y bueno, luciendo un look muy para salir de fiesta. Así es, como siempre, indumentaria de Zafiro, bruceras al 350 de la ciudad del Trébol. En el día de hoy, Giorgi me dio un top bordado con lentes juelas, un pantalón sastrero todo color verde véneto. Verde véneto, el color del día de hoy. Un ratito en nuestras redes se va a estar subiendo un videíto del momento que era fotografiada de Luis y demás. Mucha ropa, muy ropa navideña. Sí, y especial para estas fiestas que se vienen. Pueden acercarse a Zafiro, seguramente hay muchas promociones con tarjeta para que puedan aprovechar para los regalos de Navidad. Exactamente. Lu, ¿qué tendremos en el último bloque? En el final de Noticiero 1 vamos a estar con lo que fue el acto de colación de la Universidad Siglo XXI. Se llevó a cabo en el Centro Cultural Cervantes. Vamos a estar compartiendo todo lo que se vivió en este acto de colación de la Universidad Siglo XXI. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar La segunda, seguros. Lo primero, sos vos. Hablamos del tiempo, ha cambiado el tiempo. Más allá de que la mañanita estuvo fresca y que sigue estando bueno, pero que ha salido el sol después de varios días. Una mínima de 16 grados, espero una máxima de 28. Sube la temperatura en la jornada de jueves que parece viernes. La seguridad de poder confiar. WhatsApp 3401-591205. Santa Fe 972, El Trébol y sus agentes en toda la zona. Lautaro Benítez estuvo junto a la Coordinadora de Seguridad Vial y Comunitaria de la Municipalidad del Trebo, Julieta Mariscal. Abordó justamente la situación de cómo está funcionando el programa Ojos en Alerta. La verdad que el programa está funcionando muy bien, los vecinos se están sumando. Estamos recorriendo los barrios, ahora lanzamos un número telefónico donde los vecinos nos pueden llamar, los visitamos, les explicamos de qué se trata el programa y se pueden sumar ya que es necesario que tengan una capacitación. Recordamos, bueno, a quien está viendo que por ahí se quiere sumar, ¿de qué se trata Ojos en Alerta? Bueno, Ojos en Alerta es un programa de prevención del delito. Es un número de WhatsApp, un contacto, no es un grupo, donde los vecinos pueden dar aviso las 24 horas de cualquier situación sospechosa, accidente que ocurra en la vía pública. Bien, y en ese lugar, donde ellos, los vecinos indiquen, se va a accionar la policía, van a accionar las distintas fuerzas. Sí, así es. Los operadores del programa Ojos en Alerta instantáneamente se comunican con las fuerzas de seguridad, emergencias, tránsito, el personal que se requiera. Bien, lo hablábamos con una gran cantidad de cámaras ya instaladas que seguramente va a seguir aumentando en el transcurso del tiempo. Sí, así es. Pasamos desde 15 cámaras a 101 cámaras que se están terminando de instalar. Tenemos las primeras tres cámaras lectoras de patente. Así que, bueno, es un gran trabajo que se está haciendo en el área de seguridad comunitaria de la municipalidad. Un trabajo también que sirve para los hechos delictivos, porque últimamente en los hechos que ha habido en el tránsito, que han ocurrido, le ha servido mucho a la policía para resolver los casos. Sí, déjame decirte un caso específico en el robo de una moto. Bueno, fue a través de Ojos en Alerta que se pudo dar con el destino final de esa motocicleta. Avenida Libertad 77. Te esperamos de 8 a 12 y 16 a 20 horas. Pampero, El Trébol. ¡Gracias! ¡Gracias! Allí estábamos, escuchábamos justamente la palabra de Julieta Mariscal, a cargo del área de coordinadora de seguridad vial y comunitaria de la municipalidad del Trébol, sobre este programa Ojos en Alerta, que tiene que ver con cómo se involucran también todos los ciudadanos, la sociedad civil acerca de los episodios de inseguridad. Se está llevando a cabo en este preciso momento en la ciudad del Trébol, en el recinto legislativo, se están sesionando con los concejales electos también en estas reuniones preparatorias de cara a lo que será el próximo día martes. Ya se ha establecido, si no hay algún cambio de último momento, que el próximo martes, 19 horas, en el recinto legislativo se estará llevando a cabo la asunción de las nuevas autoridades. En este mediodía parece que se está cocinando la cosa para terminar de definir quién estará presidiendo el recinto legislativo en la ciudad del Trébol. Me voy a Carlos Pellegrini, lo saludo a Cristian. Hola, Cris, ¿cómo estás? Buen mediodía. Martín, ¿cómo te va? Un saludo grande para vos, también por supuesto para todos los amigos que nos siguen a través de la señal del 1. Buen jueves para todos, ¿cómo andan por allí? Todo muy tranquilo, todo muy pero muy bien por estos lugares. Cris, bueno, palpitando, ¿viste? Lo que va a ser la final del próximo día, del próximo día domingo. Escuché lo que te digo, yo creo que esta final es mucho más importante que la finalísima. Digo, lo que se juega el expreso, lo que se juega americano, es mucho más importante esta que la finalísima, digo, porque no hay finalísima sin el partido del domingo. Totalmente de acuerdo, Martín. Si vos le preguntás a un hincha de americano, un hincha del verde, si piensa en una finalísima, lo que quiere es ganar el domingo. Lo otro que venga de ya para después, no hay otro mañana que no sea justamente ese partido final, porque uno de los dos va a cortar una racha adversa o de sequía de muchos años y contra eso no hay nada que se le parezca, Martín. Bueno, vamos a estar más adelante hablando con Gonzalito, lo tuvimos en la mañana de hoy en radio muy al profe Prisciagniuk, muy pero muy... Sergio, ¿habló mucho Sergio? ¿Cómo? Habló mucho Sergio porque le gusta. Sí, fue muy pero muy entretenida, muy amena la charla. Hablamos un montón de cosas y un poquito de fútbol, ponele, y la verdad que la pasamos muy pero muy bien y vamos a tener algunos conceptos, sí, hablando estrictamente del partido del domingo, más adelante en esta presente edición. ¿Y de Pellegrini qué tendremos, Cris? Bueno, mucho material desde aquí en la próxima salida, ustedes bien lo adelantaban, el pesebre viviente que ha organizado la Escuela Sagrado Corazón de Jesús. La verdad, bueno, son momentos que nos acercamos a las fiestas, viene muy bien y ya es característico, es muy tradicional en las instituciones educativas de nuestro Carlos Pellegrini que llevan adelante esta actividad, así que la vamos a poner al aire, un bonito momento creo que para empezar a acercarnos justamente a los días festivos que se nos acercan justamente, vale la redundancia. Pero en esta primera salida queremos cumplir con el taller comunal, el taller de la memoria que lleva ya nueve años con la coordinadora María Eugenia Rueda y que ha finalizado sus actividades, actividades lúdicas, actividades recreativas, llevando adelante con dos grupos multitudinarios, la verdad que se han sumado caballeros en este 2023 y estas son las cosas que a uno le gusta comentar, le gusta informar. Así que si te parece Martín, vamos a escuchar la palabra de la profesional a cargo, ella es psicóloga María Eugenia Rueda, charlaba con nosotros en la tarde de ayer y nos dejaba estos conceptos resumidas en esta nota. Lo compartimos, Cris. Primera salida desde Carlos Pellegrini. Terminamos la semana pasada, cerramos noviembre con todas las actividades del taller 2023, dos grupos muy numerosos, así que muy contenta porque pasamos un lindo año, la verdad que bueno, esto después de la pandemia se fueron animando más al presencial porque como te decía en la nota que habíamos hecho en marzo por ahí cuando recién arrancábamos, este es nuestro segundo año presencial después de la pandemia y bueno, por diversos motivos no se animaban y este año la verdad que no me puedo quejar, llegamos a ser como 40 entre los dos grupos, así que súper contenta, se animó a venir mucha gente y la verdad que formamos un lindo grupo. Sí, trabajábamos los días miércoles en dos grupos, un grupo de 3 a 4 y media y el segundo grupo de 4 y media a 6 de la tarde. Bueno, actividades lúdicas, o sea, todo lo que tiene que ver con el juego que trabaje la mente. A mí me gustaba hacer, dividíamos el taller primero para chequear tareas porque también había algunas tareas para la casa, después hacíamos juegos que tenían que ver con la mente, con la atención, con la memoria y también para reírnos un poco y distendernos y después hacíamos todo lo que tenía que ver con actividades escritas, anagramas, algunos juegos de cálculo y bueno, todo lo que ellos van pidiendo y a veces se interesa más por una cosa o por otra. Y no solamente actividades, como yo te he dicho en alguna oportunidad, también algo recreativo, en algún momento hacemos una pausa y nos tomamos un cafecito también, que eso está bueno, compartir, como cortar un poco, charlar y bueno, el tener una hora y media nos da esa posibilidad de estar un poco y también charlar con el que uno tiene al lado. Nosotros no hacemos cosas importantes, simplemente le ponemos música a algunos momentos de ustedes y eso es lo que nosotros queremos lograr. Que lo disfruten y un abrazo al corazón a todos ustedes. Allí estábamos, la primera salida de Cristian desde Carlos Pellegrini, un jueves que parece viernes, estamos con muchísima información, con muchos detalles y con la mente puesta en lo que será la final, el partido del próximo domingo en el gigante Delford Fontana Rosa de Club Atlético, El Expreso, sobre el operativo clásico, la tiene con el clásico el tipo, sobre el operativo de la final, la palabra de Emanuel Niáñez, el jefe de la comisaría cuarta. Son solo seis pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini, 6. Va a haber tres grupos de infantería, uno de acá de la Unidad Regional y dos a disponer por la Jefatura de la Policía de la Provincia. En total somos 65 efectivos que estamos afectados al operativo interno, lo que tiene que ver netamente con el partido en sí. 13 grupos de infantería y 65 efectivos policiales para la final del domingo. Segunda final del torneo clausura en cancha de Club Atlético, El Expreso, sobre el operativo policial, la palabra del jefe de la comisaría cuarta, Emanuel Niáñez. Y aquí estamos, ya junto a Luisi. ¿Cómo se llama la película esa que es una película navideña? El Grinch. Grinch, claro, porque allí estaba el vestido todo de verde, mirá cómo está Luisi en el día de hoy, que está 100% navideña. Bueno, último bloque, ¿qué tendremos, Lu? ¿En el último bloque? En el último bloque vamos a tener información, claro que sí, en todos. Así es, en el último bloque vamos a estar con lo que fue el acto de colación de la Universidad del Siglo XXI. También en el próximo bloque vamos a estar con información de la región. Presentes en la localidad de Piamonte, Iván José Manuel Figuera nos trae la palabra, de Carlos Bongiovanni, que tras 12 años de gestión deja la presidencia comunal. También estaremos presentes en San Jorge con Antonella Virolo y la inscripción para la tecnicatura en enfermería. Y presentes también en Sastre con Pablo Balazones. Todas las informaciones, todos los títulos, vendrá Gonzalito con el deporte, Lu. Así es, toda la información del deporte con Gonzalo Colillo palpitando lo que es esta gran final del domingo. Va a estar la palabra de Prisci Agniuk, el entrenador de El Expreso, entre otros. Quedate con nosotros. Primera pausa, Lu. Sí. Ya regresamos. Estés donde estés, Canal 1 va con vos. Jueves 7 de diciembre, vísperas de feriado. Llega a Zona Cero. El grupo te suena. Increíble show en vivo, recorriendo todos sus éxitos. Anticipadas a la venta, conseguidas con tu RRPP amigo. Son limitadas. Un cuento de hadas, vives con él. Además, la increíble sesión de música del DJ Dulce. Tú deberías dejarte amar. Perreamos con el DJ Feli Les en la pista del fondo. Se va a poner mejor. Apertura 0.30 horas. Carlos Pellegrini. Santa Fe, Argentina. Nosotros tenemos un buen plan para vos. Y ese plan es que seas cliente de Claro. En el corazón de la ciudad, encontrá la única agencia oficial del Treble y Zona. Si necesitas renovar tu equipo, tenemos los mejores smartphones de las marcas líderes y al mejor precio. En 6 y 12 cuotas sin interés. Pagás mucho menos y así ahorrar en tu factura mensual. Además, encontrás los accesorios más cancheros y en tendencia para proteger tu celu. Cargadores, fundas, protectores de pantalla, auriculares, parlantes, periféricos de PC, teclado, mouse, lámparas y mucho más. Claro, el Treble. Te espera en Bolivar América 804. Comunicate al 3401 15 90 355. Ya están a la venta las temporadas de pileta para disfrutar un gran verano en Trebolense. Con un complejo de nado distinto, moderno, renovado, para vivir tres meses inolvidables. Disfruta el verano en la pile con amigos o en familia, para divertirse o hacer deportes. Vení al club, vení a la pile de Club Atlético Trebolense. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. La segunda de Fabián y Ciro Matalía. Resta servicios inmobiliarios, de seguros generales y gestoría integral del automotor. Con más de 35 años de trayectoria en el sector. Te invitamos a que conozcas nuestras nuevas oficinas en calle San Martín 738 de Carlos Pellegrini. Y así, nos permitas continuar con nuestra tarea de expansión y de vocación de servicio. La segunda, de Fabián y Ciro Matalía. Seguros generales, gestoría del automotor, inmobiliaria. San Martín 738, Carlos Pellegrini. Teléfono, 3401-480060. EMER, automotores, vehículos cero kilómetro de última generación. Los mejores precios en usados y todas las marcas. Contamos con atención personalizada, gestoría propia, la mejor cotización de usados y un insuperable servicio post-venta. Para mejor información, comunicate al 481-443 o visitanos. Camioneros Primero. La nueva cobertura médica del Sindicato de Camioneros de la provincia de Santa Fe. Con toda la fuerza de un gremio. Camioneros Primero. Pedí asesoramiento a la Delegación San Jorge. 03406-444. ¿Estás sembrando? ¿Y se te rompe algo? Por suerte está Corsalini Agroindustrial. Problemas en la cosecha. Corsalini Agroindustrial. Inconvenientes en la industria. Vas a Corsalini Agroindustrial. Llámanos ante cualquier urgencia. 3401-5343-77. Estamos en Colón y Malvinas, Argentina. Seguinos en las redes sociales. En sección de Ayuda Económica de Sociedad Italiana, te encontrarás con la mejor atención. Cobro de impuestos y servicios. Locales, provinciales y nacionales. Ahorro mutual a la vista sin costo de mantenimiento. Ahorro mutual a término redituable. Permanentes convenios con comercios locales. Diferentes líneas de préstamos. Próximamente, nuevos servicios. Visitanos en JFSEGUI 960, El Trébol o a los teléfonos 03401-422-010-420-561. Sociedad Italiana. Raíces de confianza. Asociación Mutual General San Martín. Más de 30 años presente en el desarrollo económico, social, cultural y deportivo de la región. Asociación Mutual General San Martín. Sumando voluntades para el desarrollo solidario. Casa Central San Martín de las Escobas. Sucursales Santa Fe, San Vicente, López. Megasorteo edición 25. Se viene con megachances de ganar. Bingo Megasorteo. Número 1 en premio. Somos BID Electropartes. Una empresa joven y familiar. Dedicada a la electricidad del automotor. En nuestro local encontrarás todo lo necesario para la electricidad de tu vehículo. Automotores, camionetas, camiones, maquinaria agrícola y vial. Amplia línea de piezas nuevas y de recambio con el mejor precio del mercado. Realizamos arreglos de alternadores y arranques. Nuestros trabajos son garantizados. Baterías Moura, Isermat, lámpara faros, barras, artículos de despiece automotor y mucho más. Contamos con precios mayoristas y realizamos envíos a todo el país. Estamos en el centro de la ciudad. Italia y San Lorenzo. Te esperamos. Nuevo bloque informativo. Avanzamos con más información, con más títulos, con más novedades. Luis, el programa en el cual, bueno, vamos a estar un ratito con el sector agropecuario, ¿verdad? Así es, compartiremos la información destacada del sector agropecuario, la cotización de cereales y oleaginosas. Vamos a estar con cereales, con oleaginosas, con el sector agropecuario, con las noticias destacadas en un rato nada más. Ahora nos vamos a Piamonte, Lu. Así es, Iván José Manuel Figuera nos trae la palabra del presidente comunal, Carlos Bongiovanni, que le quedan los últimos días de gestión. 12 años al frente de la comuna de Piamonte. Le mandamos un saludo muy, pero muy grande a Carlos Bongiovanni. Lo presentamos con Iván José Manuel Figuera. ¿Qué tal, Iván? Buen mediodía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía para todos. El gusto y el placer de siempre estar en contacto a través del canal de La Región, en esta nueva edición. Bueno, información que vamos a estar compartiendo esta noche en una nueva edición de Noticias de Uno en el Oeste, a partir de las 22, a través del canal de La Región, tiene que ver con lo que vamos a compartir también un fragmento, un pedacito ahora, que es la última nota como presidente comunal de la localidad de Piamonte a Carlos Alberto Bongiovanni. Habla de muchos temas de vital importancia en estos 12 años al frente del municipio piamontés, en estos 12 años al frente de la comuna de Piamonte, con algunos conceptos realmente muy pero muy importantes que vertía el actual presidente comunal y que a partir del 10 de diciembre dejará su mandato. Una recorrida por estos 12 años de gestión que vamos a estar compartiendo y ahora un poquito en forma de adelanto. Esta noche con nosotros en el noticiero Vivian Dávila y Mariana Jacob son las dos docentes a cargo del proyecto de los chicos del sexto año de la ET301 Mariano Moreno de Landetta. Estuvimos dialogando con ellas y nos explicaron un poquito cómo armaron este proyecto que finalmente resultó ganador en la bolsa de comercio de la ciudad de Rosario. Bueno, se ha realizado el acto de inauguración de la portada del nuevo club atlético y deportivo Piamonte, palabra de Juan Pablo Garmero que vamos a estar compartiendo, la muestra anual de baile de Zumba a cargo de la profesora Sandra Zapata, organizado por la comuna de Piamonte, y por supuesto también, hablando de Piamonte, que Esteban Federico Mota asumió, juró como nuevo senador del departamento San Martín por cuatro años y vamos a estar compartiendo todo eso en el programa del día de hoy. Ahora, si les parece, un fragmento, unos conceptos que nos vertía Carlos Alberto Bongiovanni, que aprovechaba las cámaras de Canal 1 para despedirse de toda la localidad de Piamonte. Muchos pueblos se preguntan, ¿cómo hace Piamonte? Bueno, eso es andar. Por ahí nos quejábamos del pueblo que nos falta esto, nos falta el otro, pero realmente de afuera nos miran y la pregunta es, ¿cómo hace Piamonte para andar? Para andar, bueno, es la fuerza del trabajo, la fuerza de unirse, de aunar voluntarios y tener una mirada no cortita y no una mirada para adentro, una mirada para afuera. Esas son las cuestiones que respetar. Siempre fuimos muy respetuosos de un gobierno comunal nuestro que no se sintió discriminado. Obviamente que Omar, el gobernador, podría haber hecho más, seguramente que sí lo reconoce él, podrían haber hecho un montón más, yo digo que le faltó gestión. La pandemia también pega en un momento, sacude porque es algo que no se esperaba, algo nuevo, pero realmente lo reconoce el gobernador ya saliente que se podría haber hecho mucho más siempre. Y nosotros nos sentimos discriminados porque logramos convencer con la gestión, eso es gestionar, hacer un proyecto y convencer al otro y ser respetuoso, ser muy respetuoso con el poder gobernante en ese momento. Por ahí hemos tenido enfrentamientos hasta con los del propio partido, porque por ahí no estábamos en una foto, no estábamos en otra, pero realmente hay que ser muy respetuoso, cuidar el lugar y convencer con la gestión. Y hay que tener paciencia. Siempre, no, no, ni hablar en eso. El trabajo en equipo fue... Siempre, desde el primer o último empleado comunal, desde el primer al último habitante del pueblo que nos apoyó, también desde mi grupo de trabajo, eso es importante, eso se lo recalco siempre a los chicos, ¿no? Yo tuve la buena suerte de tener una familia que me apoya atrás, un socio como mi hermano, que a pesar de que opinas que era más barato que yo tuviera en la comuna, a que estuviera en el galpón porque le salía muy caro a él, a quien le agradezco mucho, a mis socios, me bancó, me bancó que yo pudiera estar 12 años sin cobrar una moneda de sueldo, por eso te lo quiero decir, lo guardé hasta ahora pero te lo quiero decir, nunca le cobré un peso a la comuna de Piamonte porque consideré que era algo como devolverle al pueblo lo que el pueblo me había dado a mí. Y obviamente siempre tenés tu familia, tengo a Anaí que en los números realmente es muy inteligente y siempre te acompaña, en el caso de Juan Francisco, Danisa, con Juan Francisco nunca tuve un no, siempre apoyándome, dale, realmente le agradezco mucho, él también sabe que es parte de todo esto, ahí está Gabriel en el partido, también en un momento tuvo Silvia, Rocío, todo el grupo, yo armé un grupo, realmente pude armar un grupo realmente importante, en el cual siempre les dije no vengan, no hay que venir a la comuna a puesteliar, hay que venir a trabajar por el pueblo. Se nos dice Puyaro, hagamos como hoy día, trabajemos de domingo a domingo y no esperando que la respuesta sea económica, sino que solucionemos los problemas a la gente. Por eso te vuelvo a repetir, nos vamos muy orgullosos, muy contentos de haber trabajado por la localidad y le digo a la gente que participe, que esto es muy importante porque nadie va a venir a darnos algo para Piamonte, nadie va a decir ni en Santa Fe ni en Nación vamos a llevarlo a Piamonte, si no tenemos que ir a buscarlo nosotros se necesita andar, gestionar, que no es lo mismo que pedir, gestionar y pensando siempre en el futuro, tanto para nuestros hijos, para nuestros nietos, teniendo una mirada común, porque eso también es importante, tenemos que defender al pueblo, y una mirada lejana también para dejarle a nuestros hijos lo mejor posible. ¿Estás sembrando y se te rompe algo? Por suerte está Corsalini Agroindustrial. Problemas en la cosecha, Corsalini Agroindustrial. Inconvenientes en la industria, vas a Corsalini Agroindustrial. Allí compartíamos hoy la palabra de Carlos Bongiovanni, un gran presidente comunal a lo largo de 12 años al frente de la comuna de Piamonte, reflejado con muchas obras, con muchas viviendas que se pudieron construir en esta localidad, una muestra de honestidad, de integridad, y esta noticia, ¿no? Que lo dice después de 12 años ya yéndose, que nunca justamente cobró el sueldo que lo hizo por el bien del vecino de Piamonte. De devolverle algo al vecino de Piamonte, gran gesto de Carlos Bongiovanni. Me voy a Sastre, Pablo, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Martín? Buen mediodía para vos, para toda la gran audiencia de Canal 1. Bien, sorprendente, ¿no? Nunca cobró el sueldo Bongiovanni. Llama la atención, no es habitual esto, lo que debería ser una gran noticia por estas últimas horas. Exactamente, bueno, y lo mejor para Silvia Bagliente, que va a estar asumiendo, creo que el domingo por la mañana se va a estar llevando a cabo el acto. ¿Domingo de la mañana también era en Piamonte? El domingo de la mañana, 9.30, van a asumir los nuevos concejales. La intendente María del Carmen Amérez Brunasso va a tener el acto del nuevo mandato que va a comenzar el tercer periodo de gobierno municipal. El martes, en principio, serían las 20.30 horas. Bien, martes 20.30 horas. Bueno, ¿qué novedades tenemos desde Sastre? Tres noticias. Una tiene que ver con lo deportivo. Mañana va a estar jugando Atlético Sastre, intentando dar el golpe en Galvez, el partido de vuelta de la semifinal del torneo Clausura. Recordemos que tiene que ganar por 23 puntos si quiere acceder a la final de este torneo del Oeste, donde va a tener que enfrentar a María Juana. Santa Paula tiene la gran chance de apenas ganar por 5 o 6 puntos, de meterse una vez más en la final del torneo. Recordemos que si pasa a Santa Paula, el martes va a comenzar a definirse el certamen y el jueves 14 el segundo partido. En lo que tiene que ver con el fútbol, Atlético Sastre va a jugar mañana a las 5 de la tarde. Finalmente se conoció ayer el horario 5 de la tarde en el Gigante de la Ruta 9. Va a estar visitando a Cremería de Carcarañá, equipo que viene liderando en la zona 10 del litoral sur. Lo otro tiene que ver con algo que vamos a compartir el lunes. Una muy buena noticia, no solamente para la ciudad de Sastre, sino para toda la región, porque ya se está instalando una nueva empresa que tiene que ver con el reciclado de plásticos. Así que el próximo lunes vamos a adelantar más detalles acerca de este nuevo emprendimiento que va a generar puestos de trabajo en la cabecera del departamento de San Martín. Mirá que buena noticia. Bueno, nos alegra muchísimo cuando pasen estas cosas. ¿Y ahora qué tenemos? Nos vamos al Club Atlético Sastre porque el sábado va a tener su fiesta del deporte, como es habitual, ya cerrando la temporada 2023, que va a coincidir además con el sorteo de nuestro bingo, la sexta edición de este juego de hacer que tiene la Academia y que es dinero importante para las diferentes subcomisiones. Alrededor de 900 deportistas van a ser reconocidos el sábado por la noche, allí en el gimnasio centenario, y además, bueno, se va a estar llevando entre reconocimiento y reconocimiento este sorteo de nuestro bingo que tiene 2 millones de pesos en efectivo, pero que tiene juego de living, tiene televisor de 50 pulgadas, lava ropa, cocina, aire acondicionado. En total son 10 premios importantes que entrega este bingo del Club Atlético Sastre. Hablamos con la secretaria de Deportes, con Betiana Banquio, que nos daba detalles acerca de las actividades que van a tener lugar este sábado en el centenario de Atlético Sastre. Compartimos el informe. Un abrazo grande, Pablo. Buen fin de semana. Igualmente. Saludos. Seis medallones de pollo rebozados, más un puré de papas instantáneo, 1.899 pesos. Tres kilos de patamulo, a 3.999 pesos. Pan dulce matero, 1.449 pesos por unidad. Cinta de lomo de cerdo, 3.199 pesos por kilo. Frescos para tu día, con canave, todos los días. Este próximo sábado, 9 de diciembre, una sexta edición de nuestro bingo, el sorteo, con un premio mayor de 2 millones de pesos. Y son 10 sorteos que vamos a hacer, que son los últimos 10. Ya hicimos los sorteos del premio de contado. Y bueno, la fiesta del deporte, la tradicional fiesta del deporte, que hacemos siempre a fin de año, como para culminar y darle un cierre al año deportivo. Así que bueno, los esperamos a todos este sábado 9 a las 21 horas. Sí, va a ser todo en el Estadio Centenario. Vamos a hacer un sorteo de bingo, vamos a hacer entrega de presentes. Y así sucesivamente, bueno, hasta culminar con todos los deportes, para que todos los chicos se lleven un obsequio de parte de la comisión directiva y para también premiar a los profes. Sí, los deportistas siempre todos los años se van sumando. Muchos tenemos nenes de a partir de los dos años y medio, tres, que ya están en actividades, como en colonia de vacaciones, en natación, en todos los deportes, fútbol, básquet, siempre a los tres años ya inician su deporte. Así que estamos siempre rondando entre los 900, 850, 900 deportistas. Así que son muchos, entre grandes, menores y chicos. Y bueno, vamos a hacer la entrega a todos de un presente. Y después, bueno, los bingos vendidos también. Estamos en 800 bingos vendidos, que es un número muy bueno, que siempre es un número que nosotros buscamos. Bueno, como ya sabés que lo que se vende y lo que se recauda, el 100% es la ganancia para las subcomisiones. Así que siempre aspiramos a llegar a ese número y si podemos superarlo, muchísimo mejor. El canal de ventas son los niños que llevan el bingo a su casa. Las subcomisiones, la recaudación del bingo, el 100% es para las subcomisiones, que es la ganancia del bingo. La otra parte va para la compra de los premios. Pero todo es como para que las subcomisiones se solventen año a año, que puedan hacer sus cosas teniendo en cuenta que pagan profesores, que viajan, que compran materiales. Así que bueno, es una ayuda que surgió desde el club como para poder darle una herramienta de trabajo. Sí, el bingo ya nos estamos juntando para diagramarlo, para ver en el 2024 qué tipo de bingo vamos a alargar a la venta a la calle. Pero bueno, lo hacemos siempre en esta época. Ya pusimos fecha, ya sabemos que va a ser el 7 de diciembre de 2024. Pero bueno, falta ahora hacer la diagramación de lo que son los premios, de qué vamos a sortear, porque los deportes ya empiezan su pretemporada, todo entre fines de enero y principio de febrero, así que ahí ya tendríamos que largar también la venta de nuestro bingo. Sí, ya comenzó la temporada de pileta, el 26 de noviembre. Y Colonia de Vacaciones y Natación Infantil va a estar arrancando, recién confirmamos la fecha porque estábamos esperando que terminen los colegios, va a arrancar el 18 de diciembre, que es lo único que nos falta que arranque, porque todas las otras actividades como el cuallín, hidroterapia, natación adulta y adolescente ya está en marcha. Sí, a la mutual del club, hablan con María Rosa, con Andrea, cualquiera de las dos, pueden adquirir su temporada o hacer alguna actividad. Y si no, la Secretaría del Club por la tarde también pueden hacer. La Colonia de Vacaciones también se pueden seguir inscribiendo, no hay ningún problema, que es a partir de los 3 años hasta los 12. Son 6 profesores que van a estar todas las mañanas de 9 a 12 con los nenes, dura 2 meses completos, con actividades de campamento, con visitas a instituciones, con mucha pileta y muchos juegos. Contamos además con un excelente servicio post-venta, con técnicos especializados, contactanos en www.tratamientosenaguas.com.ar o al teléfono 3401-419480-408060. El TREVOL Santa Fe. Me voy ahora a San Jorge para seguir con todas las informaciones. Santo Virolo, ¿cómo estás, Santo? Buen mediodía. Buen mediodía. Desde los estudios de Radio Muy San Jorge informamos que la prescripción de la Tecnicatura Superior en Enfermería inició el 4 de diciembre y finaliza hoy 7 de diciembre. Los interesados se pueden preescribir en www.santafé.gov.ar En la pestaña donde dice Salud, ahí dice un formulario que en la primera semana de febrero se enviarán los requisitos e instructivos para el acceso al examen online y durante el mes de marzo se publicará la nómina de ingresantes definitiva. Recalcan que es muy importante contar e informar con una casilla de mail de uso frecuente y un número de contacto telefónico. Informó Antonella Virolo desde San Jorge. La confianza de que tu motor lo da todo cuando le pedís todo. Nueva Shelby Power. Limpia al 100% las partes críticas del motor desde el primer tanque. Ayudando a reducir las emisiones de CO2. Más potencia y aceleración. Tu auto y voz al 100. Sector agropecuario junto a Luisina y estas informaciones, los más destacados del día. En azul se confirmó el impuestazo y productores iniciarán acciones legales contra el municipio. La nueva tasa de servicios esenciales que se aprobó en el municipio bonaerense en una votación dividida, tiene graves vicios de inconstitucionalidad según la Federación Agraria Argentina. El Negrito te presenta el nuevo sistema de Quitseeker 2. Permite generar ahorros de hasta un 90% en herbicidas. Servicio de pulverización y aplicación selectiva. Quitseeker 2 y cosecha. El sector forestal le pide a Javier Milei medidas para recomponer el perfil exportador según la Federación Agraria Argentina de la Industria Maderera y Afines. Esta cadena de valor puede llegar a exportar 2.600 millones de pesos, de dólares, perdón, en los próximos 10 años. Producir, crecer, compartir, es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos. Nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años. Hecho entre todos, todos los días. Estiman que el agro genera 4 millones de puestos de trabajo en Argentina, el 20% del empleo total, de acuerdo con un informe de la Fundación FADA, con solo 4 cambios claves, la cadena agroindustrial podría sumar a medio millón de empleados en un corto plazo. BOTIZACIÓN CEREALES OLEAGINOSAS Con un objetivo claro de crecimiento continuo, Pelissari Maquinarias es representante en la zona de Sembradoras Bertini. Toda la calidad y tecnología de una herramienta esencial para el campo argentino y el mundo. Información de la cooperativa agrícola ganadera del Trébol Limitada, el trigo 14.000, la soja 22.500, el sorgo 12.000, el maíz 12.000 y el girasol 16.000. Somos KWS, especialistas en genética y agronomía para tu campo. Esta campaña sembrará la nueva generación de híbridos KWS, la re-evolución genética en potencial sanidad y estabilidad. Vos elegís KWS Argentina. Cotización de monedas, el dólar para la compra 361 y para la venta 379, el euro 389,50 para la compra y para la venta 407,50, el real 71,20, 79,20. DINV de Daniela y Natalia Bergero, Servicios Agropecuarios, contáctanos al 3401-59-1208. Aquí estamos con muchas informaciones del sector más dinámico de la economía nacional que vamos a estar compartiendo. Gonzalo, querido, ¿cómo estás? Buen mediodía, Gonzalo. Buen mediodía, Martín, Luis y para todos. Buen jueves, ¿cómo andan? Muy, pero muy bien. Bueno, muchas miradas puestas en lo que va a estar ocurriendo el próximo día domingo, pero también van a ocurrir cosas anteriormente a nivel deportivo que nos vas a estar contando. Exactamente, tenemos mucho para hablar, mucho para compartir en materia de básquet. Por supuesto, como decías, que la información se centra en lo que va a ocurrir el próximo domingo en la ciudad del Trébol. Vamos a tener a protagonistas, a los entrenadores, palpitando lo que será el duelo final entre el Expreso y Americano el próximo domingo 6 de la tarde. tenemos mucho deporte para repasar a lo largo de esta edición. Muy bien. ¿Cuál es el micrófono que hace ruido? Ninguno. Ninguna música. Es la bandita musical. Muy, pero muy bien. Luis, volveremos a Carlos Pellegrini, ¿verdad? Volveremos a Carlos Pellegrini con Cristian, con lo que fue el pesebre viviente de la Escuela Sagrado Corazón de Jesús y estará Lauti con todos los títulos destacados de www.canal1.com.ar. Nos vamos a corte, ¿les parece? Con estos títulos. Tres grupos de infantería y 65 efectivos policiales para la gran final de este próximo domingo. Vamos a estar escuchando la palabra del jefe de la comisaría cuarta, Emanuel Ñáñez. Además, habrá cinco efectivos más en las inmediaciones del lugar. El profe Sergio Prisiagnio que palpita la final del domingo, el entrenador del verde y blanco que este año a su vez fue entrenador del conjunto polanco de americano y que se verán las caras el próximo domingo. De así saldrá un cambio a las apreciaciones de Prisiagnio. Acto de colación de la Universidad Siglo XXI se llevó a cabo en el Centro Cultural de Cervantes. Muchos profesionales de la ciudad, de la región egresados de la Universidad Siglo XXI vamos a estar compartiendo un poco de lo mucho que fue el acto de colación. Nos unimos, estamos todos, juntos somos uno. ¡Gracias! 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 La Asociación Bancaria Nuestro Sindicato Seccional El Trébol Brenda Contreras, Secretaria General La Asociación Bomberos Voluntarios de El Trébol lanzó su bono contribución 52 aniversario desde noviembre 2023 10 sorteos mensuales de 20.000 pesos el último sábado del mes por Lotería Nacional Nocturna hasta agosto 2024 Premio especial por pago total primer premio 70.000 pesos segundo premio 40.000 pesos a sortearse el 11 de mayo por Lotería Nacional y el gran sorteo final en el mes de septiembre de 2024 primer premio 800.000 pesos segundo premio 500.000 pesos tercer premio 300.000 pesos cuarto y quinto premio 140.000 pesos cada uno valor del bono 15.000 pesos en efectivo en 10 cuotas mensuales o con tarjetas de crédito locales hasta 10 cuotas sin interés acércate al cuartel de bomberos en la rachea 862 o llama al teléfono 422388 para solicitar un vendedor Pampero El Trébol contamos con toda la línea industrial rural, urbano y aventura Pampero ahora en El Trébol además te presentamos toda la línea infantil en urbano los mejores accesorios en carteras cintos, billeteras, calzados, bolsos Pampero ahora en El Trébol Avenida Libertad 77 te esperamos de 8 a 12 y 16 a 20 horas Pampero El Trébol Estoy como técnico del fútbol senior que para mí es una caricia al alma porque me da la posibilidad no solamente de mantenerme vivo en la actividad sino también de reencontrarme con un montón de muchachos porque nosotros acá hemos salido campeón este año del torneo apertura llevamos 20 meses 19 meses de invicto sin perder desde el año pasado te digo que es una caricia al alma porque me da la posibilidad de reencontrarme y de revivir un montón de otras cuestiones en otra etapa de nuestra vida pero que como siempre le digo a ellos la pasión sigue en todos nosotros está firme porque si no no estaríamos acá Hace un tiempo en aquel primer día de gestión junto a un grupo de ciudadanos cerramos los ojos aclaramos nuestras mentes y nos propusimos hacer flamear la bandera de la evolución pero soñar no alcanza si al despertar seguimos estando en el mismo lugar soñar es mágico cuando estamos dispuestos a hacer de ese sueño una realidad fue entonces cuando decidimos querer ser fue entonces cuando decidimos creer fue entonces cuando decidimos crecer y así volamos más allá imaginando lo que viene pensando en cómo será porque no nos detenemos porque siempre vamos por más electro integral y simón y hermanos todo lo que buscas en un solo lugar somos iluminación corralón y ferretería trabajamos con las marcas número uno del mercado ofreciendo la última tecnología a los mejores precios contamos con el mejor asesoramiento y atención personalizada comunícate con nosotros a los teléfonos 03401-480-907 o 480-398 acercate a nuestro local comercial ubicado en Avellaneda 802 de Carlos Pellegrini o hacernos tu consulta a info arroba simoni punto com punto ar electro integral y simoni hermanos todo lo que buscas en un solo lugar tracción autolimpieza suave rodaje baja compactación del suelo para una rica cosecha en cualquier condición del suelo Fleming y Martolio neumáticos Pirelli de Prometeo seguros siempre a tu lado Polirubros Estrella ahora más grande más cómodo y con muchas novedades la mejor calidad y los mejores precios nuevo domicilio Candioti y Boulevard Europa Bazar Limpieza Balanceados Santería Perfumería Juguetería y mucho mucho más Polirubros Estrella lo que necesitas en un mismo lugar Candioti y Boulevard Europa Distinción y Elegancia ahora en Boulevard América 722 Anastasia toda la indumentaria para señores las marcas más destacadas en un solo lugar Anastasia Marroquinería todo en cuero ahora nos encontrás en América 722 Anastasia glamour y buen gusto tratamientos en aguas más de 1500 equipos instalados en todo el país nuestros equipos de osmosis inversa son fabricados con componentes de primeras marcas a nivel mundial todo está ensamblado en un bastidor de acero inoxidable además cuenta con los instrumentos de medición control y protecciones necesarias para su correcto funcionamiento ofrecemos un producto de calidad premium desarrollado y fabricado según cada necesidad tratamientos en aguas y lo más importante contamos además con un excelente servicio posventa con técnicos especializados contáctanos en www.tratamientosenaguas.com.ar o al teléfono 3401-419480-408060 El Trébol Santa Fe Estés donde estés Canal 1 Va con Vos Muy bien aquí estamos el nuevo bloque informativo estamos los tres para seguir compartiendo las informaciones fin de largo ¿te vas para algún lado Luis? ¿ya tenés todo organizadito querida? No, trabajo así que no Trabajas bueno tenés que estar muy pero muy contenta porque hay mucha gente que no tiene trabajo justamente Gonzalito ¿usted se va a algún lado? No, trabajo Trabajas bueno otra persona para estar muy pero muy contento ¿Vos te va a algún lado? Sí porque no voy a trabajar el fin de semana así que El que puede puede El que puede puede Los rangos Exactamente nos metemos en la información tenemos una super cobertura el próximo día domingo vamos a estar acá presentes muy pero muy felices de realizar lo que será la gran final final Luis que tendrá un operativo policial importante Así es en la mañana de hoy entrevistamos al jefe de la comisaría cuarta de la ciudad del trébol Emanuel Niáñez que nos va a estar comentando el operativo tres grupos de infantería 65 efectivos policiales dentro del predio y también cinco efectivos más en las inmediaciones del lugar se juega el domingo desde la hora 18 detalles del operativo policial lo cuenta Niáñez Hiperideal te hace la vida más fácil El domingo si Dios quiere a partir de las 18 horas se va a llevar a cabo el encuentro futbolístico este que va a ser la final definitiva del partido entre el club El Espreso con el club americano de Carlos Pellegrini hay dispuesto un gran operativo policial donde interviene más allá de personal de las comisarías de la comisaría local por supuesto y de las comisarías vecinas de la unidad regional va a haber tres grupos de infantería uno de acá de la unidad regional y dos a disponer por la jefatura de la policía de la provincia en total somos 65 efectivos que estamos afectados al operativo interno lo que tiene que ver netamente con el partido en sí y bueno y hay un refuerzo de 5 efectivos más que se suman a la guardia ya de prevención que hay en la comisaría para refuerzo de patrullaje no solamente en las inmediaciones del estadio sino en la ciudad en general que se va a ver movilizada por gran cantidad de gente que venga porque no solamente hay que tener en cuenta que no solamente va a haber gente del Espreso y gente de americanos sino de toda la zona y de distintos clubes y distintos pueblos que vienen a disfrutar de la fiesta que estoy seguro que va a ser de la final ¿cómo va a ser el tema de las entradas parcialidades? bueno el ingreso local es el que habitualmente está dispuesto no va a haber cambio ahí la calle Patricio va a estar cortada prácticamente completa desde desde Fontana Rosa hasta el ingreso visitante haciendo una especie de pulmón donde la gente va a tener el acceso caminando bueno aprovecho la oportunidad para recomendarle y pedirle a la mayor cantidad de gente de acá de la ciudad que decida ir al partido que lo mejor que pueda hacer es ir caminando o en bicicleta o en moto porque los vehículos van a quedar un poco lejos de lo que es el estadio de acuerdo a los cortes que está diagramado con personas de tránsito municipal el acceso visitante que es por ahí el que más nos interesa que quede claro la gente que venga de americano va a entrar por calle Viena de Viena va a venir de derecho hasta libertad y bueno ahí ya va a estar va a haber unos cortes hechos por tránsito y bueno va a utilizar la zona aledaña a la fábrica Williner y esa zona para el estacionamiento de los vehículos pero básicamente lo que tiene que saber que el ingreso y el egreso posterior al partido la gente de la visita la gente de americano va a ser por el acceso por calle Viena ¿Esto va a tener un horario de apertura del estadio? el estadio en sí la apertura va a ser a las 16 horas dos horas antes del inicio del partido el operativo en sí inicia un ratito antes unos 15 o 20 minutos antes pero bueno lo importante que la gente sepa es que a las 16 horas ya va a estar habilitado el ingreso para ambas parcialidades las provisiones de acceso ya creo que más o menos todos lo saben en estos últimos finales que estuvieron pasando se utilizó al mismo criterio los sillones que a veces en los partidos comunes se llevan bueno ahora no equipo de mate tampoco se va a poder ingresar con equipo de mate los rollitos de papel también están prohibidos las banderas que tengan elementos como palo y ese tipo de cosas no la bandera pero sí el palo va a quedar en la requisa se va a hacer una importante requisa en ambos ingresos así que bueno creo que está dispuesto todo para que el operativo funcione bien que la gente por supuesto haga su parte los dirigentes la suya y estoy seguro que vamos a disfrutar de una gran fiesta el día domingo automax electromecánica soluciones para el aero y el transporte contactos al 3401 4059 83 o nos encontrás en 25 de mayo 925 viene bien este tipo de notas poder escuchar justamente a Emanuel Ñañez cómo va a ser el operativo cuántos efectivos y de qué manera el ingreso de cada uno de los públicos porque bueno va a venir muchísima gente digo la gente de la ciudad del Trébol más la gente de Carlos Pellegrini la gente de todos los puntos de la región que estará en la finalísima Cris por supuesto Martín por supuesto sabemos que en esta clase de partidos no solo la convocatoria de las dos hinchadas que bueno tienen relación directa con los equipos que puedan sino que es un partido muy llamativo para el público incluso de otras ligas también tengo entendido gente que alguna vez jugó en los clubes que intervienen en la final creo que es una cita perfecta para un domingo a la tarde y ojalá que a través de este gran operativo que dispone la seguridad se pueda cumplir a rajatable si la gente lo cumple creo que es más fácil que todo se lleve adelante sobre los carriles normales exactamente allá por la hora 17 y 15 vamos a estar comenzando la previa a través de canal 1 de radio muy te escuchaba lo que vos decías viene bien para hacer reflejar un poquito ese jueguito quien ha jugado en el polanco y en el verde quienes han vestido dos camisetas pienso rápidamente y me acuerdo de la zapa Cepeda entre otros Martín entre otros y está bueno bueno Cristian Venecia Cristian Venecia ha jugado en los dos equipos hay tantos otros que ahora no se me vienen a la mente pero bueno indudablemente que sí son dos equipos que han sabido siempre ser grandes protagonistas liguistas así que creo que va a ser un gran domingo con una linda previa en la transmisión también que vamos a llevar adelante para que el tiempo acompañe también bueno creo que ahora no me daba más algo de lluvia del fin de semana sí la temperatura en aumento así que creo que está todo dado como para que sea un verdadero espectáculo deportivo ya le pregunto a Bolsa un ratito ¿se definen los 90 o por penales? ah qué linda pregunta Martín ¿no? qué linda pregunta sería más lindo en los 90 ¿no? porque quieres o bueno por lo menos que haya goles ¿no? después si tiene que haber penales que los haya también pero en definitiva que uno quiere que las alegrías máximas estén ¿no? porque los otros días nos quedamos un poco con la gana de relatarlos ¿no? un Argentina Francia 3 a 3 penales claro un 2 a 2 un 3 a 3 bueno estamos implicando muchas emociones seguramente el hincha que está del otro lado dice no no quiere tanto de eso pero hace un poquito más lindo y más ameno el espectáculo ¿no? y los cardiólogos se regocijan dice se ponen las manos pensando que van a tener mucho trabajo después el día lunes no pero en definitiva queremos eso ¿no? que sea una gran final que demuestren los dos equipos sus argumentos de por qué llegaron al partido de finitorio bien nos metemos a segunda salida desde Piamonte sí Martín desde Cabo Pellegrini y seguís en Pellegrini es verdad si querés podemos hacer un cambio Iván que venga para acá y no van por allá no hay ningún problema sí segunda salida Martín queremos cumplir con los chicos del primer grado de Sagrado Corazón de Jesús que el día miércoles por la noche llevaron adelante lo que fue en definir perdón el martes a la noche llevaron adelante allí en el patio de la escuelita este pesebre viviente que ya es característico es muy clásico en esta institución educativa y bueno queríamos poner por supuesto que llevó un poco más de tiempo pero lo editamos lo compactamos para ponerlo al aire para poner esta salida indudablemente en el noticiero 1 así que bueno cumplimos con ello los felicitamos porque hicieron una dramatización bárbara de lo que ha sido el nacimiento de Jesús para compartir para los feligreses y para aquellos que no también acercándonos también un poquito a la fiesta lo compartimos Cris en esta víspera del día de la Virgen abrazo grande y te veo esta noche fanáticos dale saludos para todos y los esperamos esta noche 21 horas Gabriel aquí estoy padre Gabriel escúchame bien lo que te voy a decir necesito que vayas a una ciudad de Galilea a Nazaret allí hay una joven mía que está comunicada con usted ella es de la ronda de la ronda ella se va a morir tiene que a mis ojos ha sido encontrada en la desgracia y la ha elegido para que sea madre de mi hijo quiero que le pongan por nombre Jesús que no te cambie de cómo va a suceder el Espíritu Santo la va a asistir a tu uno ese hijo será grande y él me dará a conocer a tu otro ven seguidla a la vez no te hagas más si mi señor allá voy él te ama y te ha elegido quiere que ya quedes embarazada y tengas un hijo el hijo del altísimo pero cómo puede ser esto si soy virgen no tuve relaciones con ningún hombre es la hora del Espíritu Santo él te abraza con su poder y su ternura el niño será hijo de Dios parece un imposible pero para Dios no hay imposibles tu pariente Isabel también concibió un niño a pesar de su vejez le lleva seis meses de embarazo puedes decirle que soy su servidora que se cumple en mí todo lo que anunciaste un hombre y una mujer compartiendo un nacimiento que el esposo de María será capaz de llorar José José ya nació el niño mi Dios qué hermoso es le pondremos por nombre Jesús no hay ningún hombre no hay ningún hombre que se va a dejar en mi corazón Abramos el corazón a Jesús, Dios nos llama a nuestra puerta Nos dice que es un Padre que nos ama Y nos dice que abramos nuestro corazón Entonces, seguramente la humanidad va a cambiar Los mejores productos, marcas, promociones y descuentos En tan solo 5 clics Más rápida, más fácil, más segura, más completa Bien a Muebles y Hogar Importante lo que decía Cristian anteriormente Gonza Bueno, acerca del buen comportamiento de la gente De que vayan a disfrutar de la fiesta del fútbol Que estaba pensando la suerte que tenemos los habitantes del Trebo Porque se vuelve a editar una final Pero ahora los opuestos Exactamente, no había pensado en eso En la coincidencia del cierre del torneo clausura pasado Exactamente, había sido San Martín y Trevolense Exactamente El expreso americano Y bueno, de poder disfrutar justamente de este tipo de finales Es cuestión Que a lo largo de muchos años Bueno, por lo menos la ciudad del Trebo No puede contar con eso Y para los que somos nacidos en esta ciudad Obviamente que se disfruta y un montón Bueno, va a venir gente de todos lados Exactamente Hablando justamente de eso Y tocando lo que se viene a continuación Que es la palabra de Sergio Prisianniuk Se vino justamente a la mente algo que dijo En esta extensa entrevista que tuvimos en la mañana de hoy Con 50 minutos de charla Como decías antes, hablando un poco de todo En donde dijo que pase lo que pase Gane quien gane Que el comportamiento de ambos lados sea el mejor Que se aplauda al ganador, sea quien sea Y valorar, ¿no? Que ya estás en la final Que llegás jugando hasta el último día Más cuando estamos hablando de dos equipos Que más allá de que ambos quieren cortar la racha, obviamente Lleva muchos años sin poder levantar el trofeo Pero bueno Que el comportamiento sea el adecuado Habrá un operativo muy importante como escuchábamos Y está todo dado para que sea una fiesta Una multitud El próximo domingo en el estadio Delfort Fontana Rosa Entre el Polanco y el Verde Verde y Polanco Y más allá de que gane quien gane Ser muy respetuoso también con el triunfador Porque de hecho Se va a estar haciendo entrega del trofeo Exactamente Trofeo de subcampeonato Va a recibir quien Quien no tenga la fortuna De ser el vencedor Y también el pasillo Que luego se les realiza Y respetuoso con el perdedor también Porque Menecen ser respetados Por supuesto Ganador y perdedor El aplauso para ambos Que va a estar Muy bien ganado ¿Te parece si vamos a la nota? De Sergio Pizaniuk Lo decíamos La entrevista que teníamos En la mañana de hoy En este caso puntual Hablando de lo que significa la final De cómo se prepara su equipo Para este histórico compromiso Que tiene por delante Uno de los partidos más importantes De los últimos años De la historia del Verde Así que escuchamos A el DT Sergio Pizaniuk Que dialogó con nosotros En la mañana de hoy No, no Nosotros sabíamos que Si Con Sastre jugamos antes Que el clásico Que si le ganamos a Sastre Atletico Sastre allá Claro Eso no iba a servir Para creer en nosotros mismos De que se puede Y cuando nos tocó El clásico Dijimos El que gana este partido Va a ser el campeón Si ganaba Trevolense Iba a ser Trevolense Si ganaba el Expresso Iba a ser el Expresso Eso lo sabíamos nosotros Lo hablábamos Internamente Y pudimos ganar nosotros La primera final La empatamos Y Vamos a pasito A pasito En esta tenemos que cerrar el broche No nos queda otra Entonces El quiebre El creernos Fue el partido Con el Atlético Sastre Y nos volvimos muy Muy contentos Porque sabemos Todo que una cancha Muy difícil Que el Atlético Sastre Siempre es complicado Siempre está también Protagonista Y bueno Entonces después Ahí ya Nos tomamos Como una primera final A la de Trevolense Y ahora nos quedan La última ¿Qué tiene el Expresso Que usted considera Nosotros tenemos Este poquito de más Para ser campeón el domingo? Nosotros tenemos Buenas individualidades Que te pueden marcar Diferencias en cualquier momento El jugador que no apareció El partido pasado Te puede aparecer este partido Y te hace Un desastre Más allá de lo que uno Le inculca Y de lo que uno demuestra Después está La impronta De cada jugador Y este equipo No tiene un goleador En este equipo Lo que tiene Es que cualquiera De lo que está Jugando de mitad De cancha Para adelante Te puede llegar Hasta el arco Y definir En cualquier momento Entonces Eso es lo que nosotros En este partido En nuestra cancha Es lo que puede llegar A suceder Estoy convencido De que es lo que va a suceder Va a salir la impronta De un jugador Y te va a resolver Un partido Que a esos jugadores No lo tienen todos Nosotros con el Ale Con todo lo del cuerpo técnico Le decimos que disfruten Porque el venir acá A la radio Para mí es disfrutarlo Vas a recordar siempre Después Entonces todos estos días Todos estos días Para estos chicos Para lo mismo directivo Para el hincha Es de disfrutarlo Porque después El resultado es otra cosa Pero Lo de esta semana Lo previo Vos no te lo olvidas más El de jugar una final Entonces Que disfruten Permanentemente Y hoy hay un buen Un buen ambiente ¿No? Interno Entonces Yo mi consejo es ese Que lo disfruten Porque esto pasa muy rápido Y a veces No nos damos cuenta ¿Viste? Ya está la semana Que viene encima Y entonces Como primera medida Disfrutarlo Y a través de ese Disfrute A través de esa alegría Bajar un poquito Los decibeles Hasta la hora del partido Que ahí Es normal Que vos estés Un poquito ¿No es cierto? Ansioso Con mucha adrenalina Entonces Manejar esas situaciones El día del partido También Es fundamental Para poder después Demostrar Todo lo que uno puede dar Dentro del campo de juego Pero Ahora lo que le pido Es eso Que disfruten En esta navidad La alegría de dar Está solo a un clic De distancia La editorial www.eleditorial.com.ar Bueno Fueron quedando Fueron quedando algunos datos Pendientes Que no le pudimos tirar Porque bueno Si no Estábamos 3 horas Hablando con Con el DT del Verde Un número 5 Que luego fue 8 Y que terminó Yendo más atrás Que suele ocurrir Con el paso de los años Se van yendo Cada vez más Más hacia el fondo Exacto Bueno Bueno Para agregar A lo que escuchábamos Recién Bueno Mucho se ha hablado En las últimas horas Del Tribunal de Disciplina ¿Qué ha pasado Gonzalo? ¿Qué ha pasado? Bueno Que ayer Como siempre Un par de días después De la disputa De los partidos Se conoció El informe En el Tribunal de Disciplina En el Tribunal de Penas Y en el mismo Sorprendió Que tanto Guzmán Como Salaberry Dos jugadores importantes Del equipo de Carlos Polenta De americano Figuraban con 5 amarillas Y con un partido De suspensión Algo que Seguida llamó la atención Porque recuerdo La entrevista Después del partido Con Carlos Polenta Que dijo que Lo sacó Guzmán Para cuidarlo Para que no lo expulsen Para tenerlo para la vuelta Y bueno ¿Por qué lo sacó Si ya con la quinta amarilla No jugaba? Bueno, rápidamente Y recién hablábamos Con Cristian Rápidamente La gente de americano Se puso en comunicación Porque no coincidían Los números De los anteriores De los anteriores actas Con la de acta Del día de ayer Me imagino Cuando el público Polanco vio Cuando Carlos Polenta Vio eso Me imagino Que no han estado Para nada contentos Le mandamos un saludo Al profe Polenta Que siempre nos ve también Pero bueno En definitiva Lo que expresaron Fue que se trató De un error De sistema Que incluso Habría también Alguna amarilla Que no estuvo bien contada Para un jugador Del expreso Que habría llegado A la cuarta Pero en realidad Llegó a la tercera Si no me equivoco Es Oviedo Es lo que me decía Recién Cristian Pero bueno En definitiva Si bien todavía No hay ninguna Comunicación oficial Porque si vos Te manejas Por lo oficial No podrían Figuran a los dos Como suspendidos Ya ambos Van a poder estar A disposición De Carlos Polenta No están suspendidos Para el partido Del próximo domingo Por lo que les dijeron A la gente americana Pero bueno Oficialmente Debería haber Algún fe de rata Si alguien te puede Corregir esto Yo creo que Correspondería Que figure de esa manera Porque Más allá de que Es fácil de comprobar Porque si vos te vas A las actas anteriores Vas a ver que pasa De 3 a 5 Amarillas De la última amarilla Que figure Si en el último acta Figura que Tiene una fecha de suspensión Debería haber una aclaración Para evitar Cualquier inconveniente Y decir Che bueno Hubo un error Pueden jugar ambos Están disponibles Para el domingo Y de esta manera Estar todos tranquilos De que tanto Guzmán Como Salaberry Puedan firmar planilla Y jugar el próximo domingo Pero bueno Un capítulo más Que se suma a esta definición Que imagino Que al pueblo polanco Ayer lo habrá tenido Bastante alterado Cuando a las de la tarde Se conoció la noticia Bueno Va a ser con árbitro De primera división De AFA Como se viene jugando La pasada final Como fue el clásico Del trébol también Como fue el clásico De Pellegrini también Exactamente ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? Qué buena pregunta ¿Vendrá Spinoza? No creo que repitan árbitro ¿Vendrá Spinoza? No creo que repitan árbitro Porque digo Aparte que es de Rosarino No, no Arasa no Arasa Imposible No creo No Vendrá Balinho de vuelta Que vino el clásico del trébol ¿Vendrá Spinoza? Que también hace poco estuvo Sí Mejor que no venga Spinoza Que venga otro Que dé un poco más de seguridad El domingo lo va a tener que entrevistar El domingo lo va a tener que entrevistar Esperemos que no Minutos antes De las Del partido Horas antes del partido Se va a conocer Quien es el árbitro Un partido que obviamente Bueno Como decíamos antes Va a mover a una multitud Tanto de la gente Que se va a venir Desde Carlos Pellegrini Al trébol Como la gente Que va a estar Del trébol En la cancha Y también de toda la región Porque es el cierre Del torneo de clausura Y todo el futbolero Se estará volcando A un domingo Que ya Martín nos va a comentar Pero que en materia de tiempo Parece que va a estar ideal Para esta disputa De la gran final Del torneo de clausura Entre el verde Y el polaco Algo más de deporte Con Gonzalo Y ahora nos dirigimos A www.canal1.com.ar En donde vamos a encontrar La siguiente información Pido disculpas Por no haber podido hacer más Presentó un balance de gestión El gobernador Mar Perotti De sus cuatro años Recordó que debió afrontar La pandemia Y la peor sequía En cien años Edeció el mayor De los éxitos A Pujaro Y también a Miley Vamos mejor haciendo Que comunicando Insistió En primera fila Lo acompañaron Todos sus ministros Y gran parte De los funcionarios Del estado satanfesino En lo que fue Una despedida De la gestión El miércoles Jurará como imputado provincial Y después inaugurará Algunas obras Ya finalizadas ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? Bien ¿Quedamos? ¿Todo tranquilo? Por lo menos Bien 27 grados ¿Se sienten? Yo estoy bien Me gusta el calor Le gusta el calor Bueno Estuviste en el Consejo Municipal Están reunidos En este preciso momento Los nueve Los seis concejales Y los tres electos también Así es Los entrantes Y los salientes Seguramente estén Últimando detalles Para lo que va a ser La próxima asunción Exactamente Y para definir Determinar Quién será el presidente Del recinto legislativo Por el periodo Que estará conformándose 10 de diciembre 2023 10 de diciembre 2024 Gonsi ¿Tenemos algo más de deportes Para el último bloque? En un ratito te cuento Del sorteo de la Copa América Que se viene para esta noche Cómo están separados los bombos ¿Qué le puede tocar a la selección argentina? Lo vamos a conocer en el próximo bloque Lautarito Estaremos con Uno News Sí Hoy una edición especial Donde hablaremos Con el doctor Lucas Pairetti Que nos hizo un videito Para hablar sobre VIH Muy pero muy bien Muy interesante ¿Nos vamos a corte? ¿Les parece? Vale Llega Luisina Vestida todo de verde El día de hoy Como para salir de fiesta Como el Grinch Algo así Que es como un mostruito De navideño Sí, ponele Es un muñequito de navidad Estaremos con Luis En la última parte Para seguir compartiendo La mejor información BTV Sips Somos distribuidores de Nidera Ahora Nos encontrás en la localidad del Trébol Puedes contactarte con nuestra representante técnica comercial Eugenia Pierini Al número 341-21-38-258 Nuestro lugar en el mundo Es junto al productor en el campo El sol sale cada mañana Y te invita a compartir su fuerza y su vitalidad En MLNG Sol Brindamos soluciones integrales Que te permiten utilizar la energía solar Para climatizar tu pileta Temperaturas de hasta 32 grados centígrados Bajo mantenimiento Rápida instalación Servicio postventa Disfruta más meses al año de tu pileta MLNG Sol Viví plenamente Viví la energía Servicio de Ramiz de Gerardo Mora Viajes de corta, media y larga distancia Experiencia, trayectoria, confort y seguridad a su disposición Servicios a cualquier destino nacional Y países limítrofes Aeropuertos de Ezeiza Aeroparque Córdoba Fichalutón Santa Fe Viajes motivados por turismo Recitales Teatros Congresos Graduaciones Sanatorios Hospitales En el Trébol En el Trébol y toda la región 03401 15 642 No te quedes afuera Sumate Cooperativa de provisión de agua potable y otros servicios públicos Acompañando el crecimiento de la ciudad En Ideal cuidamos con orgullo el lugar que nuestros clientes nos confían en sus hogares Lo cuidamos con atención verdaderamente personalizada y productos de calidad y diseño Lo cuidamos con la mejor financiación, precio y formas de pago Y sobre todo, acompañándote en cada paso Mientras transformamos tu casa en tu hogar ideal Ideal 30 años transformando casas en hogares Descubrí más en www.tiendaideal.com.ar Llegan las fiestas y el emporio del calzado se prepara con muchísimas promociones y descuentos 20% de descuento por pago efectivo 3 cuotas sin interés Reintegros de hasta 30% y más Para ellas, toda la nueva temporada de Lady Store Massimo Chiesa Savage También para la familia Variedad de crocs en toda la numeración Ojotas Ryder Ipanema Olympicus y mucho más Ah, y no te olvides de nuestro outlet En Boulevard América 1400 Esquina Elisa Amiano Precios desde 2.900 pesos El emporio del calzado Desde hace 35 años Acompañándonos mutuamente La más avanzada tecnología en diagnóstico por imágenes Con calidez y profesionalismo Sede Central Rivadavia 1046 San Jorge Sede Juventas Boulevard 25 de Mayo 1678 El consultorio de consultorios Medicenter Cuenta con equipamiento de última generación Para la realización de estudios audiológicos Se realizan audiometrías Logoaudiometrías Impedanciometrías Evaluamos la audición de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores También se realizan autoemisiones acústicas A recién nacido Actualmente incorporamos al servicio de prótesis auditivas Ofreciendo nuevas y mejores oportunidades a quienes tienen dificultades para oír Trabajamos con audífonos reconocidos internacionalmente de las compañías GAES Y con un amplio catálogo de dispositivos Podemos ofrecer el audífono que más se adapte a voz Acercate Consultorios Medicenter en Italia 243 O llamanos al 3401-440920 Servicio y atención a cargo de la licenciada en fonaudiología Juliana Hernández Ecos es carnicería, verdulería, fiambrería Las empanadas más ricas en nuestra sección roticería Y además limpieza Y una amplia bodega en vinos Y nuestra línea exclusiva en cervezas Ecos Supermercados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El contacto de Oscar y Ricardo Garnero S.A. Una empresa familiar de auténtica tradición lechera DINB De Daniel y Natalia Bergero Servicios agropecuarios Contáctanos al 3401-5912-08 Piumeti Nos renovamos y seguimos con las mismas ganas La misma calidad y los mejores productos para vos En Piumeti vas a encontrar lo que necesitas para todas tus ocasiones Librería Piumeti, de Mariscal y Saimandi Avenida Libertad 301, El Trébol Te esperamos Conéctate premio a este fin de año Si aún no te sumaste a la fibra óptica de Conecta, hacelo Y participas por 3 premios que incluyen la conexión a fibra óptica Y 1, 2 y hasta 3 meses gratis Y tenemos más Todos los abonados al día en el servicio de televisión e internet También pueden ganar Primer premio, 5 meses gratis Segundo premio, 3 meses gratis Y el tercer premio serán 2 meses gratis en tu servicio de cable e internet Conéctate premia Sumate a Conecta Mejor televisión e internet Aquí estamos, última parte junto a Luisina, junto a Gonzalo Con mucha información ¿Me hablás de Divisional Reserva un ratito, Gonsi? Sí, exactamente Porque se viene la final también el día de mañana Y de Copa América también sobre el cierre Vamos a estar hablando de todos esos temas Y ahora Lu, ¿a dónde nos llevas? Ahora nos vamos al Centro Cultural Cervantes Porque se llevó a cabo el acto de colación de la Universidad del siglo XXI Muy pero muy bien Con personalidades de diferentes puntos de la gran región Realmente colmado estaba el Cervantes Colmado el Cervantes Y unos profesionales que se suman al trébola a la región Y también con un poco de música Lo compartimos ¡Gracias! 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 ...y grado de los Centros de Aprendizaje Universitarios El Trébol, San Jorge y San Genaro Saludamos muy cálidamente a los egresados Al coordinador regional A la coordinadora de CAO A las autoridades presentes A las futuras dinamizadoras Estudiantes, familiares Y amigos que nos acompañan Es un placer contar con la presencia de todos ustedes En este día tan especial Para nuestra institución y nuestros egresados Si bien la Universidad centraliza y organiza Institucionalmente las ceremonias de comisión Destinadas a los egresados de pregrado y grado de todo el país Esta instancia tiene la intención de ser un agasajo Un reconocimiento especial que su CAO organiza para celebrar A sus propios egresados Este año celebramos a los egresados De diferentes carreras de nuestra institución Que tras haber transitado un largo camino de formación Hoy se consagran como ciudadanos comprometidos Y líderes responsables Emprendedores con conciencia social Profesionales Capaces de llevar sus valores y liderazgo A la consolidación de una sociedad Cada vez más democrática, solidaria, ética y productiva A los graduados desearles que disfruten esta velada Están hoy aquí cumpliendo un sueño Y cuando uno tiene un sueño Hace lo posible y lo imposible para lograrlo Algunas personas los alimentan con optimismo y esperanza Otras se sientan a esperar que algún día puedan lograrlos Y finalmente otros Ustedes luchan y se esfuerzan por hacer que se convierta en realidad Alcanzar ese sueño Se trata de jugar con lo que a veces creemos que es imposible Hoy estamos celebrando a los que sí se animaron Alcanzar ese sueño es sacarle lo terrible, lo inadmisible, lo complejo, lo improbable Y trabajar enérgicamente para cumplirlo y aquello... ¡Gracias! ¡Gracias! El día de la final, fíjense que temperatura, el día ideal para ir a la cancha, 14 de mínima, 30 de máxima. La idea de juntarnos y hacernos jugar jugo de salón, enseñarles primero la disciplina y después que ellos prueben la disciplina, si les gusta, que sigan viniendo, pero por lo menos no perderlo, que no se vayan del club. Muy pero muy bien, ¿eh? Vos sabés que estabas leyendo un artículo de Luisi que dice que la gente que critica es más feliz. Y me digo, mirá qué sorpresa. ¿Por eso sos muy feliz? ¿Cómo? Por eso sos muy feliz. No, 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 todo lo contrario, porque... Te dejó sin palabras. Ojo, Luisi. Ganó. Todo lo contrario. Y digo, mirá vos, ¿sabés qué tremendo el artículo ese periodístico que estaba...? Palito Ortega, muy feliz. Me llamó mucho adelante. ¿Cómo consultó? Palito Ortega, muy feliz. Palito Ortega es muy feliz. Así que critica mucho. Por la felicidad. Claro que sí. Muy crítico. Bueno, vamos a tener una súper programación esta noche. Comenzamos con el jueves, Lu. Esta noche, 21 horas, fanáticos. A su término, uno en el oeste con Iván José Manuel Figuera. Y a su término, llegan nuestras voces con Carlos Formés. Llegan nuestras voces junto a Carlito Formés. Anoche, gran programa de uno en deporte, si no lo pudiste ver. Ahora, a continuación, en el mediodía. Exactamente, con las finales del fútbol infantil en Copa de Oro. Y muchos informes desde toda la región, como siempre todo el polideportivo, a continuación la repetición. Y luego estará Cuórum. Estuvimos todo el programa junto al senador Esteban Mota, quien ya ha jurado, que formalmente lo será a partir del próximo 10 de diciembre, porque ya ha jurado justamente como senador provincial por el departamento San Martín. Adelantó un montón de cosas con respecto a cuáles son las principales prioridades, los proyectos, las obras, qué es lo que ha pedido, quién continúa en diferentes áreas a nivel del departamento San Martín, tanto sea educación, salud, seguridad, entre otros. Hablamos de estos temas, si no lo pudiste ver, tenés la repetición en el mediodía de hoy. Próximo domingo, desde tempranito vamos a estar, después de la hora de 17, ya con una gran previa acerca de lo que será justamente esta super segunda final, Luisina. Así es, gran transmisión de Canal 1, con lo que va a ser el Expreso Americano, tendremos al campeón y lo van a poder ver por la pantalla de Canal 1. Un gran trabajo, con tres cámaras para que veas al detalle de todo lo que ocurre en dicho partido. Pero antes de esto, Gonzalo, está la final de reserva. Sí, porque mañana van a estar jugando en el estadio del Forcoco Fontana Rosa también, a partir de las 5 de la tarde, si no me equivoco. El Expreso y Juventud Unida van a definir al campeón también de la divisional reserva, si juegan en la cancha del verde, porque fue del verde del trébol, porque ambos son verdes. Porque fue quien terminó mejor ubicado de ambos en la tabla general de este torneo clausura. Así que también, mañana, 5 de la tarde, la final, en caso de igualdad de los 90 minutos, se define el campeón desde los penales. Entonces, lo mismo que el domingo, en caso de que empaten, habrá penales para conocer a los campeones este fin de semana. Mañana es viernes y estamos minutitos antes de la hora 12 con Noticiero 1. Así es, los esperamos con mucha información. En vivo los feriados a partir de las 12. Exactamente. ¿Nos vamos, chicos, les parece? Nos vamos. Buenas jornadas para hoy, en el día de hoy, para lo que se viene en los próximos días, y que nos vamos a estar reencontrando para una super tarea por Canal 1 y también por Radio Muy. Muy. Feliz Día de la Virgen para mañana, tanto ya para ustedes como para todos nuestros televidentes en la gran región. Gracias por elegirnos a la hora de informarse. Estés donde estés, Canal 1 va con vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!